El Colegio Oficial de Enfermería de Alicante pone en marcha un plan de consultas para la transmisión de conocimiento entre enfermeros y enfermeras en activo y sus colegiados jubilados. El proyecto se llama Inteligencia Profesional, el valor de la experiencia, surge desde el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, desde su escuela de liderazgo, Sliden. A través de la página web del Colegio de Alicante, en la sección de Sliden, los interesados pueden acceder al directorio de expertos y remitir ahí sus dudas que serán contestadas en un máximo de 15 días. El día a día, la experiencia de años no te la van a dar unas prácticas, eso se adquiere con el tiempo. Ya tenemos un número de expertos que hemos ido buscando, pero cualquier jubilado que quiera participar siempre puede ponerse en contacto con el colegio, preguntar por mí y ya hablaría yo con esa persona e intentaríamos buscarle un hueco. Amparo atenderá las consultas sobre digestivo, concretamente los casos de celiaquía. A mí me dijeron que mi hija era celíaca y rápidamente me fui a internet, porque solamente me dieron una lista de todo lo que no podía comer. Al meterte en internet no sabes en qué página te metes. El objetivo de que en primaria, por ejemplo, los enfermeros supieran qué es la celiaquía y cómo tratar a un celíaco no creo que se haya conseguido y como yo me encuentro aún con ganas de ser enfermera, pues mi reto es a ver si jubilada, que tengo más tiempo, puedo conseguir que los celíacos sean tratados y cuidados como se merecen en primaria. No tengo ninguna duda que no va a haber ningún problema a la hora de responder todas esas preguntas. José José Gil ha dedicado su carrera profesional a las adicciones adolescentes y le preocupa especialmente la falta de regulación de las tecnologías. No, no, ese va a ser el reto más reciente. Por supuesto van a seguir habiendo adicciones al alcohol, al cannabis, a la heroína, a la cocaína, eso va a seguir existiendo. Pero lo más innovador y además en lo cual no tenemos ningún tipo de formación van a ser las tecnologías. Alguien va a tener que coger este tema y si no somos los enfermeros, ¿quién lo va a hacer? Sabiendo que su labor no ha terminado, miran al futuro con la esperanza de seguir aportando valor a la profesión. Llega la edad de jubilación y bueno, cada uno quiere realizar unas cosas. Hay gente que a lo mejor lo que quiere es desvincularse y pasar a otro plano de su vida y hay gente que sigue teniendo esa inquietud o el querer seguir vinculado a la profesión. No me he jubilado para no ser enfermera. Es decir, quiero seguir siendo lo que siempre he sido enfermera. Y es que tanto estudiantes y recién egresados, jubilados que quieren seguir activos y la comunidad de enfermera en general pueden encontrar en este proyecto grandes beneficios. Se fomenta el sentimiento de apoyo mutuo y de comunidad. Si estoy convencido que me queda muchísimo por aprender, al mismo tiempo estoy muy convencido de que me queda muchísimo por enseñar.